Otra que le gusta la raza, ¡ahí le va! Cuando yo tenía a mi novia, era mi primer amor La quería yo tanto y tanto, porque ya su amor me dio Cuando pasó por su casa, donde yo la conocí No vanos recuerdos quedan, de su lado yo me fui Yo le dije ya no llores, ya no llores volveré Pero conoce otra joven y de ella me enamoré Así piensa uno de joven, quiere amores a granel Sin saber que con el tiempo no podrá ni con la ley Y no es mentira Cuando ella se dio cuenta, por despecho se casó Iba sangrando su herida, y a mi herido me dejó Yo quería a las dos, con las dos quería vivir Yo no sé si era pecado, las dos las quería pa' mí Yo le dije ya no llores, ya no llores volveré Pero conoce otra joven y de ella me enamoré Así piensa uno de joven, quiere amores a granel Sin saber que con el tiempo no podrá ni con la ley Y al amor, ya no llores volveré Y a mi herido me quien lo quede No llores volveré Y a mi herida, ya no llores volveré Así piensa uno de joven y encerrando su��